Bueno, miren, otra cosita, otro detallito que se nos pasó. Se fueron de Maraca, se fueron de Maraca, se fueron de Maraca inventándome... ¿Se puede decir vaina hasta ahora, verdad? Inventándome vainas, pero fueron tantas las vainas que me inventaron. Que... a ver, ¿cómo lo digo? Ley orgánica de la LOPNA, ¿no? Es la de niños, niñas y adolescentes. Se fueron tanto de Maraca, se fueron tanto de Maraca que contravinieron a la ley orgánica que defiende a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, solo les digo, para que tomen nota, para que tomen nota, a los causantes que están colocando en peligro de vida, a los míos. Que me voy con todos los mecanismos que me da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A mí, invéntenme lo que sea. Propiedad, propiedad, es lo que sea. Saben que no tengo. Pero, se metieron con lo que no se tenían que meter. Y ahora prepárense. Prepárense. ¿Por qué? Ahora soy yo el que voy con todo. Mi familia se respeta.